I'm taking us for enough time for me to get the home run down So I'll continue my mess It's getting dark so now I'm watching for them damn messes They like to catch it in their eyes ¡Soy tú, señoras y señores! Ha llegado el gran momento El momento que todos esperábamos Nosotros prometemos y cumplimos Damas y caballeros Ante ustedes Es el ritual Rey de la Santa El único El incomparable Cantante El no cantante Yo soy el cantante Chico, chico, chico Por dos, por dos, sí Lo mejor Del repertorio A ustedes voy a brindar Mi canto a la vida De risas y penas Amigos, nuestros cuerpos Antes de iniciar este programa Queremos agradecer a toda esa gente tan linda Que nos acompaña en la parte de afuera Queremos hoy saludar A tantos y tantos amigos Hoy reunidos en el baile anual Y bueno, pues ya tenemos un buen rato de no Estar por acá en esos bailes sensacionales Y bueno, pues de antemano Queremos que de ver a toda la gente Baile, disfrute Al compás de la música sabrosa De la superorganización de los hermanos Cano Disco Móvil Canadá Esa gran organización Que hoy nos acompaña ya Reunida con nosotros en este programa Bueno, pues vamos a dar inicio Hoy, esta noche Damas y caballeros Este es el saludo especial Es el saludo especial Es el saludo especial Para todos ustedes A parte de Raúl Parea Estéreo Roma 97 Desde el Bellón de los Baños Hoy Disco Móvil Canadá Y Raúl Parea Para todos ustedes En este programa sensacional Vamos a iniciar En esta noche Con todos ustedes Bienvenidos al mundo de la cripta Mientras vayas avanzando en este mundo Irás escuchando una serie de cuentos Cuentos Cada uno Más esperustante Que el anterior Te advertimos Que en estos cuentos No podrás diferenciar entre la fantasía y la realidad Porque en la cripta Son lo mismo ¿Y ahora? La presencia especial De Raúl Parea Estéreo Roma 97 Seguro Firme y decidido Vamos a dar inicio Hoy Y quiero llamar Los primeros saludos Esencialmente esta noche Dice para Cristian 100% Disco Móvil Canadá Y Raúl Parea En especial Para toda la banda De organización Como es La banda ruda Que esta noche nos acompaña Con nosotros ya Presentes Gloria Y Felipe Y los Parea Estéreo Roma 97 Depende de los baños Hoy una sesión para El abandono de los pañales Y el topo Presentes con Raúl Parea Que iniciamos hoy Para el buen chino Que nos acompaña El chino Y toda la familia Parea Este es el primer tema de la noche En especial para la familia Villa Gran Mercado Que nos acompañan en esta noche Reunidos En el programa De Los Reyes Coyoacano Este tema para Memo Pati Y el pelón Que acaban de llegar En esta noche Iniciamos Con todos ustedes El primer set musical De Raúl Parea En esta noche Aquí iniciamos Hoy Por parte de Raúl Parea Y vamos a empezar Con la música comercial Que usted conoce Y aquí iniciamos El primer tema Para todos ustedes En esta noche Raúl Parea El Serio Arruma 97 Que vamos a iniciar Jóvenes Con el primer tema Con sabor a salsa Hoy iniciamos Para el Mosqueda Y el Zorrida Que nos acompañan Ya esperando Al buen gallo En esta noche Vámonos Con esto para todos ustedes Iniciando Raúl Parea Eso que se llama De los pies a la cabeza Algo de salsa Para todos ustedes Hoy para Alma y Griselda Muy buenas noches Bienvenidas hoy Aquí iniciamos Con Raúl Parea Y dice así Aquí iniciamos Esta noche Vamos a agarrar nuestra pared Y vamos a bailar Al estilo y el sabor Del Discomóvil Canadá Y Raúl Parea Aquí iniciamos Hoy para Toño Mi esposa La señora Rosita Esta noche Colón El Queso Gracias Bienvenidos Ahí está El Chuga Hoy para el Piquillo De Contreras El Chupe Y toda la organización De Contreras Una presea Una medalla Para el mejor De los pereas Lo dice Beto Yeli Popular Santa Teresa Y dice Ven Que me necesito De tus besos Hombre y Chava El Topi César Llego Poblo Hoy para Ramón Y esta noche Se empieza de madrugada Dice Ahí Llego mi chava Con el Pollo Esa noche La Conga Y este Que rumba De Coraza Voy descubriendo Tu cuerpo Estoy que quemo Por bien Llego Los Pirmeles Sonido Archival Con el Pollo Con el Pollo Con el Pollo Este café En especial Con mucho cariño Mexicano Hasta El Norte De Carolina Carolina del Norte Gabriela Rebollo Y aparte Y aparte De quien El Chiqui Que la distancia De los Lejos Llego Llego Esta noche Con Raúl Pareja Los Pollo Y dice Pokémon Y los Nacidos Esta noche Y si quieres Otro amor No me interesa Voy descubriendo Un porciento no, un porciento tampoco, un millón porciento Raúl Tanea, ¿y quién más? Son todos, hermanos Cano, Antonio y Salvador Cano, esa noche, ahí está mi compadre el cachetón, el sonido cachetón, la cabeza, es una noche perfecta, quiero marquete los piezas, la cabeza, ahí está Danca Sollanos, Navadona de los Suavecitos y Raúl Perea, y ahí va el señor Gilberto, pero no es Gilberto Santa Rosa, pero sí sabe de salsa, Gilberto, Súper Tumbao, esta noche, Gilberto, esta noche para Súper Tumbao, ¿Cómo dice? Ego Lalo, Igualo, Luis, Pedro, Iguala, hoy con el Serio Rumba 97, de Soni Rumba, ahí, Gilberto, Gicente, el Chacha, llegó Lucía, Gicente El Gato, Hasta Memphis Esta noche Memphis Tennessee Departes del doc Ahí Pero que sabor Llegó Rumba Antillana Ahí se cheque Ahí Llegó Club Pásame la Botella Luis Guadaluana Pedro Johnny Rumba La cabeza Escucha los tejidos de las ovejas La cabeza Ahí no Hoy descubriendo tu cuerpo Yo soy que quemo por dentro Porque de todo se da Hoy quiero decir Solo tu corazón Así nada más hoy El primer tema de la noche por parte de Raúl Parea Esto para todos ustedes Hoy En esta noche Domes y compañeros Bueno pues en esta noche Tenemos un gusto En el gran de saludar A tantos y tantos amigos Hoy para el CIGI Que por ahí anda ya Reunido en este programa Bueno, dice para Salvador Salvador y Rodrigo Para que un pásame la botella Rodrigo es con nosotros en este programa sensacional Vámonos, hoy tenemos este tema Gracias ya para todos ustedes Esta noche es sensacional Y bueno, pues queremos hoy que toda la gente baile y goce Al estilo de Raúl Perea Y la presencia especial, especial de todo corazón Para todos ustedes, hermanos Cano, Disco Móvil Canadá Queremos hoy, pues dedicar Este tema especial para todos los amigos que nos acompañan Como es los amigos de Rumba Antillana Vámonos con este tema que le quiero dedicar hoy Para ser un caché, mi compadre En esta noche reunido ya con nosotros Dice en especial, dice Salvador Antonio Cano y Raúl Perea La familia Jiménez Mullón Siempre apoyando a los Unidos del Instituto Federal El Estado de México Hermanos Warner, hoy en esta noche Bueno, pues vámonos hoy Con este tema para todos ustedes a continuación Y vamos a bailar un tema Ahora con sabor a cumbia Y vamos a bailar Esto que se llama, se titula El tema de mujer Hoy para Almi Griselda Y todas las chicas lindas que nos acompañan En este programa Aquí iniciamos Una cumbia con sabor Y dice así Vamos a bailar Eso se titula mujer Y dice así ¡Vaya! 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 Que buena familia Jiménez Mullón Hermanos Warner Santo Domingo ¡Ay, mujer! Y Raúl Perea 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 Y Raúl Perea